Hay momentos que marcan la memoria de una época. Esas páginas doradas son escritas por hombres. Deportistas que deben tomar decisiones. Que sellarán sus vidas y las nuestras. Para siempre. Quiero preguntarte ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¡Dónde está Messi! Vos podés laburar lo que quieras. Pero tenemos que estar acostumbrados a perder, boludo. Es el momento de que Leo Messi demuestre el liderazgo que tiene en este equipo. Y si pasa por los puntos y nos reponemos, tranquilos que vamos y competimos y cuidado. Y él también puede perder. Y lo vemos en el principio de este partido. El entrenador dijo que si iban a penales tenían ventaja. Y bueno, la cosa se empezó a calentar. Es un momento de mucha tensión. No podíamos entender. Gol de Francia. Puede ser, otra vez no, otra vez no. No podría haber vivido si me meto en ese gol. Me dijo, para ser campeón tienen que aparecer jugadores y cosas que uno no espera. Hay veces que me da ganas de volver a vivirlo. Hermoso. Eso es necesitar para ser campeón del mundo, me dijo. A veces el día está gris, feo, y estoy tomando mate. Y veo la copa y sonrío. La única que me faltaba para completar todo. Y bueno, se hizo desear. ¡Mira campeón del mundo!